El presidente ucraniano Petro Poroshenko ha visitado a sus tropas cerca de la línea del frente en el este del país. La guerra entre las fuerzas rebeldes y el gobierno central ha dejado ya más de 9.000 muertos y el acuerdo de paz de Minsk, firmado el pasado mes de febrero, sufre violaciones periódicas por uno y otro bando. Sus impulsores, los líderes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, han acordado extenderlo en 2016 con la esperanza de que ponga fin al conflicto. Según lo estipulado inicialmente, Ucrania debería controlar completamente su frontera con Rusia antes de que acabe este año. El grupo de Minsk quiere acelerar la retirada concertada de las armas pesadas en la región. De aquí a finales de enero se deberán definir las condiciones para la celebración de las elecciones en el Donbass, controlado por las fuerzas prorrusas junto a la OSCE.